¡Güey! Hoy vamos a hablar de por fin cuál es la línea que carrea más y no solamente va a ser en mi opinión, también en la opinión general de las personas y estadísticamente hablando. Existen 5 roles en League of Legends, Support, AD Carry, Top Laner, Mid Laner y Jungla, de los cuales cada uno tiene diferentes posibilidades de ganar una partida. Algunos tienen más peso en esta y otros tienen menos. Para las opiniones generales, el día de hoy vamos a realizar 3 tops entre comillas diferentes. Uno basado en lo estadístico general, otro basado en mi opinión personal y otro en las sensaciones de las personas que utilicé mediante encuestitas, ¿vale? Para más o menos saber cuáles creen ustedes que es el rol que más hace carro. Vamos a empezar y vamos a explicar la parte estadística de esto. En League of Legends existe una estadística de porcentaje de uso, ¿vale? Esto lo puedes ver en todas las páginas. En esta ocasión estoy usando u.gg. Los porcentajes de uso hablan de los campeones más jugados en los dos equipos. Muchos se han preguntado, oye Mercy, si yo sumo todos estos porcentajes de aquí, ¿me va a dar 100%? No, de hecho te va a dar 200%. ¿Esto por qué? Es un, entre comillas, error de interpretación de estas páginas. Porque, mira, para hacer el cálculo rápido lo voy a hacer con los caries que son los que tienen porcentajes más altos. Por ejemplo, sumo 25 más 22, 47. Más 20, 67. Más 12, 79. Más 11, 90. Más 11, 101%. Y apenas voy por la mitad de los caries. ¿Cómo es eso posible? Es porque en toda partida de League of Legends se escogen dos ADC, ¿vale? Se escoge uno de un lado y otro del otro. Si yo sigo sumando todas las cantidades y porcentajes que hay aquí, me va a dar 200 o algo cercano a 200%. Pero que realmente el verdadero pick ratio o opportunity ratio sería del 12,5% de probabilidades que te salga una Caitlyn en tu partida. ¿Vale? Esto para que se entienda. Porque puede haber una Caitlyn en la partida oponente o en la partida mía. Y por eso a veces los porcentajes de pick ratio se calculan medio extraño. ¿Vale? Porque las APIs que otorga League of Legends vienen de los dos equipos. Entonces se tiene que hacer una sumatoria, bla, 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 bla. O sea, de todos los matchups que hay aquí, sí son todas esas cantidades. Pero se tiene que tomar que en los match hay dos oportunidades de que aparezcan dos ADC. Uno al frente y otro en contra. ¿Vale? Una vez entendido ese concepto, los primeros 10 campeones de cada posición en porcentaje de uso, dependiendo el elo. Esto cambiará. Por ejemplo, en esto estamos viendo todos los elos, todas las rankets de todos los servidores. Ahora, si hablásemos del high elo, de master para arriba, pueden ver que los números del 10 para abajo, del 10 para arriba cambian. Esto es porque los jugadores, entre más buenos, cambian su rendimiento y se demuestra cómo funciona realmente el meta. Pero vamos a utilizar ambos factores para que esto funcione para todos los celos. Y después de toda esta explicación, ¿por qué funciona esto? Porque existen porcentajes de desequilibrio en League of Legends. El porcentaje de mayor desequilibrio histórico es del 56%. Y existe un hito, existe un hito en League of Legends que fue el 63%, que lo tuvo el rework de los colosos en la temporada número 5, que fue Skarner. Skarner llegó a tener un 63% de win ratio. O sea que de todas las partidas que jugaba, ganaba el 63% de esta. Eso hacía que el pick fuera el más roto de la historia. Ya hicimos un video, si me acuerdo lo dejaré por aquí, del pick más roto de la historia. Y si no, búscalo en el canal, ahí está la mano. Ahora, dejando eso en claro, hay que entender que, por ejemplo, el punto de desequilibrio mayor es el 54%. Hay campeones que están en un desequilibrio total, ¿vale? En un desequilibrio total, o están estúpidamente fuertes por alguna razón, o tienen muy pocas partidas y por eso se eleva mucho el win ratio. Pero cuando un campeón, por ejemplo, el Mordekaiser Top, en todos los celos, se acerca mucho al 54%, es muy seguro que lo van a nerfear. Cosa que está a punto de pasar. Mordekaiser va a ser nerfeado porque está cerca de los números peligrosos. Ahora, esto para High Yellow también aplica. Kennen va a ser un campeón que van a ajustar próximamente porque dentro de partidas competitivas está bastante fuerte. Pero si hablamos de porcentajes de uso, Thalía, que va a ser nerfeada, también está cerca de ese número mágico y maldito que es el 54%. Y eso está muy roto y no se puede permitir. Ahora, los números de desequilibrio normales son el 52%. Eso quiere decir que es un campeón que está súper fuerte, está muy OP y en ligas bajas o ligas altas está fuertote, ¿vale? Está fuertote y es un campeón que pues tiene alguna ventaja, alguna build, algún meta que le está funcionando súper, súper bien y por ende es un campeón muy meta. El 51% es un campeón decente, muy bueno. Y el 50% es lo que deberían en la teoría tener todos los campeones para que League of Legends fuera un juego completamente equilibrado, cosa que nunca va a pasar. Porque también entran conceptos como la habilidad del jugador, etc, etc, etc. ¿Por qué mencionó todo esto? Que ni siquiera ha entrado en las putas, en el puto énfasis del video. Ya llevo cinco minutos, puta vida, perdón. Suscríbete, dale like. Porque los puntos de desequilibrio, que son arriba del 52% de win ratio, nos habla de las posiciones más fuertes actualmente. Los metas normalmente cambian con temporada. Es por eso que empiezo este video o mando este video al inicio del nuevo meta que estamos viviendo a partir del segundo split de la temporada número 14. Eso quiere decir que de los campeones más jugados del top 10 que normalmente ronda aproximadamente de un 60 a un 60% de los pick ratio, ¿vale? Del pick rate que te había mencionado. De hecho, incluso más, porque aquí es 9, esto es 10, 19, 28, 28, 35, 42, 48, 53, 58, 63, 68. Sí, mira, sí, más o menos. Del 60 al 100%, porque los carries al ser tan pocos, pues se repiten más en las partidas. Del top 10 de campeones, los que superan el 52% de win ratio, según la cantidad, nos habla de cuáles son las posiciones que más están ganando. Porque en promedio, promedian más alto. Entonces, la primera parte de este video va a ser basado en estadísticas. Entonces, empezamos. La top lane tiene dos picks que superan el 52% de win ratio en los generales, ¿ok? Y en high elo tiene la absurda cantidad de 1, 2 y 3, que superan el 52% de win ratio. Eso quiere decir que tiene mucho desequilibrio la top lane y habla de que está bastante, bastante bien. Ahora, la jungla, por ejemplo, en el elo bajo o en el elo general, en el 99% del elo, solamente tiene un representante que tenga más del 50%. Vamos a contar a Lilia también, porque está muy cercano, por arriba del 52% de win ratio en su tope 10 de campeones más usados. Pero, en cambio, en el high elo, la verga, tiene un total de 1, 2, 3, 4 representantes. Jodido y muy importante de tomar en cuenta. Ahora, el medio es el que más va a sorprender a muchos. En elos generales, solamente tiene un representante. Podríamos tomar incluso como 2 a Malsajar, ¿vale? Como 2 a Malsajar en elos generales. En el high elo, ¿vale? En el high elo solamente tiene 2. ¿Se acuerdan que los top laners tienen 3? Los junglas tienen 4. El medio solamente tiene 2 representantes. ¿Qué quiere decir eso? Que sus campeones de nicho son los que compensan el win ratio, porque al final, al sumar todas y hacer el promedio, prácticamente todas las posiciones tienen exactamente el mismo win ratio. Los campeones son los que brindan el equilibrio, el desequilibrio, perdón. Pero, 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 aquí podemos notar que solamente tienen 2 campeones en el elo alto y solamente 2, un campeón, para ser muy honestos, un campeón por encima del 52% de win ratio. Eso quiere decir que estadísticamente la midlane en la generalidad, o sea, en los campeones más generales, no carrea tanto, ¿vale? Depende más de los demás campeones de las demás posiciones, que son las que desequilibran este punto. Los carries, por ejemplo, también solamente tienen 2 representantes en el low elo, ¿vale? Solamente 2 representantes en el low elo, y en el high elo solamente tienen 2 representantes. Habla mucho del estado de los AD carries y de que a pesar de que pensásemos que es un meta muy roto para AD carries, pues igual no tanto. Que claro, si tú bajas, entonces aquí empieza el desequilibrio, ¿no? Pero Serafín está rotísima, pero Kojumawa está rotísimo, perdón, eh? Sí, pero son menos partidas, ¿vale? Entonces, por ende, tienen como tal menos participación o menos estadísticamente participación. En el high elo, en soporte, perdón, en el low elo solamente hay un representante, siendo la más débil de todos. Bueno, junto con el midlane solamente, pero del lado del high elo tiene 2 representantes. En sumatoria, son los que menos, por meta o por estadística, están más presentes a la hora de ganar esas partidas. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, te voy a dar el ejemplo para que me entiendas, porque este concepto es difícil de entender. Ahorita vamos a la tier list para posicionarnos. Es un poco difícil de entender. Si tuviésemos un equipo en elo de Master a Challenger, en donde el top laner es Camille, el jungla es Viego, el medio es Huey, el carry es Jinx y el soporte es Nautilus, estadísticamente hablando, habría más probabilidades que Jinx y Camille sean los puntos desequilibrantes de esa partida. Porque en la estadística general de los cientos de miles de partidas que hay, son los que más están ganando estadísticamente. Espero explicarme bien porque este concepto es difícil de seguir. Entonces, en sumatoria, en el elo general podemos notar que la top lane tiene 2 representantes, el medio tiene 1, la jungla tiene 1, la bot lane tiene 2 y los soportes tienen 2. Para elos generales, para elos generales, la situación quedaría de la siguiente manera, ¿vale? Esto sería estadísticamente hablando de los elos generales, ¿vale? De los puntos desequilibrantes y que destacan esos win ratios en esas posiciones. Obviamente no estoy tomando todos en cuenta porque si yo tomara todos en cuenta, normalmente depende mucho de la cantidad de campeones. Porque hay 48 soportes, porque hay pinches 30 carries, güey, si me explico, entonces ahí es más difícil de equilibrar. Por eso tomamos solamente el top 10. Por eso te expliqué al inicio que el top 10 de campeones es tan relevante porque tiene tanto, tanto pick ratio, ¿vale? Ahora, si hablásemos de temas de high elo, los mejores jugadores de los servidores, volvemos a ver algo bastante similar. Volvemos a ver 3 representantes en la top lane, volvemos a ver, pero ahora vemos que hay 4 representantes en la jungla. Entonces la situación se va así, güey. Si te fijas cómo cambia. Entonces en la jungla en master y tal, en el medio hay 2 representantes, ¿me explico? Hay 2 representantes, a lo mejor el medio ya se queda un poquito más jodidón. Los carries hay 2 representantes, que se quedaría más o menos así. Y en los soportes hay solamente igualmente 2 representantes. ¿En el medio cuántos había? 2 igual. 2. 2. 2 de carry. 2 de carry. Jungla es que está rotísima la jungla, Dios mío. Jungla y top. Ok, entonces quedaría algo así, ¿vale? Si hablásemos estadísticamente, ¿cuáles son las posiciones que más carrean? En lo vuelo es la top lane, los carries y estos están parejos, ¿me explico? O sea, como que dentro del, hablando estadísticamente y dentro del meta de los campeones más jugados, quedaría así, si hablamos del high elo, no, era al revés, perdón. Y si hablamos del high elo, es la jungla, son los, ¿sí eran los carries? Perdón, es que con tanto numerito me apetejo, perdón. 1, 2, no, era top lanes, ¿verdad? Sí, era la top lane. Vale, la top lane tal, tal. Entonces, vemos que la top lane está bastante fuerte estadísticamente. Está teniendo mucho ímpetu en las partidas. Eso está bastante, bastante cool. Terminamos la parte estadística, la parte difícil de hablar, la parte difícil de entender. Espero les haya gustado esta parte. Ahora, en cuestiones de opinión, en mi opinión propia, en tema de carreo, yo lo dejaría de esta manera. En tema de full carrying, güey. ¿Sí me explicó? En tema de full carro, incluso así, ¿vale? ¿Por qué el soporte está abajo? ¿Por qué el soporte está abajo? Podría decirlo. Porque en lo general, en lo general, muchas veces el soporte termina siendo muy dependiente. Aunque vayas a un soporte mago y aportes un montón de daño, nunca vas a tener el mismo oro que tiene una línea, o que tiene un jungla, o que tiene un carry. Entonces, jode un poquito más. Como AD Carry, muchas veces, aunque vayas muy fuertes, si la solo lane perdieron, vas a terminar perdiendo, ¿me explicó? Y muchos de los que me digan, Mercy, es que tú eres un pendejo y nunca has subido a high elo. Claro que sí, ahí están los videos subiendo a Masters. Ahí están en el pinche canal. Véanlos. Punto número uno, y yo nunca he subido más allá de Master, porque mis manitos no me dan. Soy manquillo. Pero aparte, si hablamos de high elo, están los videos también en el canal de saliendo de cada elo en menos de 24 horas. Con campeones al azar y con reglas súper nerfeadas, pero también te puedo justificar esto, porque ya viví hierro, bronce y plata, y próximamente saldrá el de oro para que lo apoyen, y te puedo decir cómo se logra salir de esos celos. Y en mi opinión, medio y jungla son los que más rompen. Estadísticamente, a lo mejor no se refleja tanto, y la top lane está un poquito mejor estadísticamente, pero en mi opinión, por lo que veo, jungla y medio son las mejores opciones para salir de lo vuelo, ¿vale? Para salir de lo vuelo. Y ya, si hablásemos de high elo, que realmente no voy a opinar demasiado, porque eso, bueno, hay gente muy buena en YouTube que a lo mejor podrían enriquecer esta tier list, o enriquecer este contenido dando su opinión. Lo fijaré acá abajo, o si hacen su video, ahí me mencionan culos. Yo, si hablásemos de high elo, lo movería algo así. Así más o menos. No, así, güey. Bueno. Así. Sí, 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 o sea, es mucho más parejo. Igual si quieren, podríamos dejar al sopero. Es que el tema de jugar soporte en Master Grand Master Challenger es que tienes uno de estos güeyes que más o menos va bien, te pegas a ese güey y ganas. Entonces, o también ayudas mucho al equipo con rotaciones muy de early y tal, o sea, ya eres mucho más impactante. Pero eso. Ahora, en la opinión general de todas las personas, esto lo estuve preguntando en Twitch, lo pregunté en el apartado de comunidad y se me olvidó hacer la pendeja pool de Twitter. Pero, en opinión general, queda así, ¿vale? Esto es lo que piensa la mayoría. Un segundo, acá está. La mayoría de las personas. Este es su conocimiento general. Que el jungla es el más dramático, y lo es en cierta parte, porque la toma de decisiones del jungla es muy importante, es muy importante. Sin ella, la verdad, se joden mucho las partidas. Sin esa presencia de un buen jungla y se nota mucho el jungla gap. El mid gap también se nota mucho. El top gap se nota mucho más y, pues, el carry gap muchas veces, aunque el otro carry vaya ultra fedeado, terminas ganando la partida. Y eso ha pasado mucho. Lo pueden ver en los directos, que, por cierto, les dejaré el link acá abajo para que vayan a ver los poderosos y rigurosos directos. Que ahí estamos jugando todas las posiciones para hablar y hacer guías de todo esto y streams didácticos para poder explicar muchas cosas importantes de cada posición. Y verlo de esta manera. Esta es la opinión popular. Esta es mi opinión. Y esto es el tema estadístico. Espero te haya gustado el video. Espero te haya gustado y te haya satisfacido la respuesta. Yo quiero leer su opinión. Déjenmela acá abajo en los comentarios, por favor. Yo soy Mercy. Te quiero mucho. Te quiero ver triunfar. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!